La Organización Social Francisco Villa quedó fuera del padrón de asociaciones que participarán en el programa de coinversión social emprendido por la Secretaría de Desarrollo Social, lo que señaló Luis Macías, integrante de la misma, se debe a cuestiones políticas, ya que cumplieron con todos los requisitos. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado ha actuado de forma, con algún tipo de sesgo político, debido a que la organización a la que representamos, que es la Organización Ciudadana General Francisco Villa, pues quedó fuera de la primer convocatoria del programa de coinversión social. La primera convocatoria nos dejaron fuera y demás. El día de ayer intentamos registrarnos en la segunda convocatoria. De igual manera quedamos fuera, no nos permitieron ni siquiera el registro de la organización. Entonces nosotros nos vimos en la necesidad de interponer un amparo, en el cual estamos pidiendo que nos digan por qué nos dejan fuera, por qué están haciendo este sesgo político. Nosotros, particularmente, en lo que está afectando es a los agremiados de la organización, debido a que nos están dejando fuera de todo tipo de programas. Nosotros les hemos pedido por escrito también que nos informen cuáles son los programas que maneja la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, y sin embargo, pues hasta la fecha no se nos ha dado respuesta. Nosotros creemos que particularmente el secretario, pues, es quien está actuando con este tipo de sesgo. Hay mucha necesidad en la periferia, sobre todo de la capital, y bueno, pues se nos hace injusto que por el actual visceral del Secretario de Desarrollo Social del Estado, pues este sector vulnerable no sea atendido. ¿Sí cumplieron con requisitos? Nosotros cumplimos con los requisitos, creemos, pues, nosotros que cumplimos en tiempo y forma con los requisitos, con la convocatoria y demás. Es por eso que interpusimos el amparo, porque bajo escrito no se nos ha dado una respuesta en la cual nos digan por qué quedamos fuera tanto de la primera convocatoria y, pues, por qué nos dejan sin la oportunidad de registrarnos. Aseveró que al excluir a la organización del padrón se deja fuera a 1.200 personas a las que representa. Con imágenes de Alejandro Silva, informo para Canal 12 Noticias, Nayeli Urbina Olagues.